Nos gusta contar historias, pequeñas o trascendentes. Interpretamos mundos diferentes, cercanos o lejanos. Nos proponemos desafíos constantemente. Buscamos generar emoción, impacto y perdurar en el tiempo. Disfrutamos de cada paso para llegar a un lugar distinto. Queremos potenciar tus ideas y contar tu historia. Mundo Cero Productor 20 años andando.